hola este es mi primer vlog y me siento muy estúpida pero estamos en el evento de Samsung vamos a entrar como que se quita? como que se quita? ok bueno ya llegamos en el evento nos acaban de decir que nos van a revisar como si podamos criminales como el malo? porque viene la vicepresidenta entonces estamos en el evento importante este evento es muy chulo porque realmente están apoyando lo que es la juventud, la ciencia y estamos viendo que a mi me encanta lo siento lo siento un poco la gente que me conoce sabe vamos a ver qué chulo está vamos a ver café porque en verdad nos levantamos temprano para asistir aquí está caliente esto cuando te entra la mano está caliente como para calentar la taza o sea que el café parece que viene frío es lo que lo calienta la taza hay café, leche hay yo no sé si es el vino me voy a pasar vergüenza café, leche tú no puedes decir pero no di que eso no es una gran importancia espérate que el alumno da heavy ok aquí yo no vivo pero tú me dices cualquier cosa yo te digo señores aquí estamos con melissa willam es una colega mía de la universidad nos grabamos juntas estamos en el no es un vlog un video estamos en el no es un vlog un video no es un vlog un video gracias espera de comenzar de nuevo gracias ok ok chicos ahora estamos con melissa willam ella es una colega mía de la universidad estamos aquí en el evento estamos muy emocionada por ¿tú viste algo de lo vlog? no, no conozco nada pero es algo muy innovador que incluye jóvenes de bachiller claro y espero ver las propuestas que me impacten claro y realmente es la primera vez que se hace un evento así que se hace algo que no que apoya el joventud porque si hay eventos que apoya la juventud me está costando leerlo ahí que sé pero no que apoya la ciencia pues como hay muchachos de como tú dices muchachos de bachiller que quizás tengan el talento pero no le han dado las herramientas o le han dado el apoyo que necesitan y realmente para un país subdesarrollado como nosotros necesitamos más talento más apoyo a la ciencia ellos están apoyando la ciencia matemática y energía o sea hay cosas que son importantes para el desarrollo del país o sea que yo entiendo que este evento va a ser muy importante para futuros es como una bola de nieve que va creo que va a coger fuerza y para el desarrollo del país yo me siento tal como que y dije pero dite algo porque yo dije que tú dí ok en mi opinión personal pienso que es un concurso muy innovador porque actualmente solo se consideran los jóvenes universitarios y si se empieza a inculcar el emprendimiento ella de la puta si se empieza a inculcar el emprendimiento desde joven ayuda más lo digo como emprendedora que estoy guau vamos a ver cuáles son las como se dice los ganadores los proyectos no porque los proyectos no porque los proyectos no el ganador los ganadores el ganador o los ganadores si tu quédate la permisión pero si bye y tú le habla tu voz no se que tanto porque estamos grabando de joven ok entonces tú tienes que hablar con los cerca de eso yo voy a poner esa parte de que a dos enseñan a mi lucha ok gracias ahora señores yo me sirvié de caprime ahorita cuando está de momento sirviendo es que yo no quiero la gente está hablando mucho todo aquí ok señores yo me sirvié me sirvié de café hace como 10 minutos o sea que me voy a beber un agua un agua fría así ok está muy bonito miren mi diseño está como una foto de youtube vlogger y mi sueño muy linda gracias este me acaban de decir que es un proyecto en el cual de salcedo que las chicas son chicas todas chicas chicas este es un proyecto de unas chicas de salcedo tú estás música de mi viejo en verdad no soy de 12 ok pues déjame ok de nuevo esto es un proyecto esto es un proyecto donde unas chicas de salcedo hicieron un dispositivo donde las personas ciegas pueden acceder a objetos que estén en una habitación claro la habitación tiene que estar habilitada pero tienen dos versiones la estándar inalámbrica y la lujo inalámbrica esto es un área plano forestal tienen un pony ahí y aquí un chivo Miguel muy chulo esa es la maqueta y aquí tenemos un mall ecológico con su maqueta su sotea lo que sea y este es acuactivo ese fue el que hablamos ahorita que te notifica cuando va a llegar el agua a casa y ya por último tenemos el carro de rescate sismológico que salió en el canal que salió en el canal de Adolfo Lora un taca al final entonces esos son los proyectos Adolfo ¿qué te piensas de los proyectos? estamos ya pero ¿cuál te gusta más? el carrito ese fue que yo apoye mi canal el carrito que va a ganar que lo que tú dices no, en realidad me gustaron que casi bueno todos atribuyen a una necesidad y pero mi favorito fue el de las chicas de Salcedo no porque son chicas pero en verdad sí pero no para el futuro completa y complementa la propuesta innovadora de Samsung enfocada a la educación a través de esta iniciativa Samsung busca incentivar a los jóvenes a desarrollar planes creativos y perfeccionar su raciocinio lógico aplicando los conocimientos matemáticos científicos y así generar cambios positivos en sus comunidades en su entorno educativo social y ambiental público que tenemos en la mañana de hoy a ver su aplauso gracias 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 vamos de la primera edición del concurso soluciones para el futuro 2017 es tú también la ley metiendo mano a la ley y dale y eso rodríguez y luis fichardo profesor julio durán y el director y acá se vamos a comer en el momento lleva por nombre en cars carro de rescate sismológico tiene hambre que si tiene hambre de mayor y que tú haces por ti poniéndome story tengo hambre pero que te pusieron de hecho lo que te pusieron pusieron blasio gracias a mí te sabe muy bueno qué es eso aquí ya y llegó la parte más importante la comida verdad y que es a la parte muy importante la comida mentira pero no sabe chubla está tomando con su pancito qué es chicas cuál es su nombre y el tuyo estas chicas son las ganadoras de el premio el último premio es el primer premio y cuál fue el de lo mal hay también se van para brasil las chicas como se sienten y alguno de ustedes que lloró a cual tú yo te entiendo yo hubiera llorado y que iba para brasil y le dieron el que que le premiaron y que puedan decir de la pericia sabe que ustedes aprendieron que ellos se muevan muchas cosas primeramente en el proceso que fue la parte más larga aprendimos bastantes cosas por ejemplo hicimos curso proporcionado por samsung también ahí aprendimos o sea esto nos sirve para la experiencia de vida como tú crear cosas innovadoras y que tus conocimientos no solamente se queden estancados en una cabeza sino que tus conocimientos tú lo tú lo brindas tú lo da a otra persona que en realidad lo necesitas satisfacer bastante y ganar también de ayudar a personas con discapacidad visual entonces luego contactamos con personas con discapacidad visual y nos contaron que sus principales problemas era al entrar a un espacio cerrado al desplazarse entonces decimos que podemos crear para eso entonces luego creamos nuestro dispositivo que se llama ubicación virtual de asistencia a ciegos es un dispositivo que ubica las principales funciones en un espacio público cerrado como aquí en el hotel una persona que entre y no conozca el hotel el dispositivo le diría donde quedan los baños donde queda el salón principal recepción entre otras entonces entonces pretenden ustedes seguir inventando se motivan claro este tipo de promoción les premia la fraternidad en el medio pretenden seguir inventando o no sé todo puede pasar yo pretendo seguir ok muchas gracias chicas gracias chicas ahora estoy con el grupo ok entonces háblanos un poco de su proyecto como llegó a la idea quien fue el responsable que me agarraron a mí ay que mal en escudio p p ah p ah bueno la idea surgió ya que muchas veces nosotros nos reunimos después de que despachan de la escuela a hablar sobre proyectos y ya que en nuestra área desarrollamos distintos proyectos innovadores hemos hecho el carro de rescate sismológico y también un gran aporte para elegir esta idea fue el terremoto de México recientemente y el terremoto de Tique fue muy devastador. ¿Piensan seguir creando, haciendo cosas? Claro, claro. ¿Qué tipo de proyectos le gustaría embarcar? O sea, ya partiendo de eso. Yo en particular quiero seguir desarrollando proyectos innovadores a favor del rescate de personas y también quiero desarrollar una empresa de construcción, diseño y reparación de aviones. ¿Y ustedes? Siempre y cuando haya un problema que con la tecnología o ciencia se pueda resolver y se haya identificado, le buscaremos una solución. ¡Venga! 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 y al poquito todo se puede terminar model eventos samsung y ya vieron que los ganadores fueron las chicas y un chico de a cuba y ayúdame en que porque le estoy tratando de aplicar el proyecto que ganó pero no me recuerdo el nombre de recuerdos la cuba en este país precisamente tienen más dificultades que en otros países bueno pues vamos a seguir con nuestro día que tenemos para ahorita tenemos una entrevista de la señorita maría glora en enfoque juvenil de canal 25 como te sientes con eso ya salimos del evento ya les enseñamos los ganadores ya les enseñamos lo que comimos ya les enseñamos lo que reímos y disfrutamos gracias por invitarnos a samsung y además nos regalaron esta bella y tecnológica sombrilla miren el agarre que chulo y tiene unos hoyitos ahí me imagino que tiene una ciencia y un motivo pero y tiene esto o sea que si también yo podría usarlo como como bastón no como bastón como como arma ok anti atraco como se abre vamos a intentar en realidad un botón rojo ahí debe ser por ahí ok bueno no hagan esto en casa chicos como que al revés abajo no pasa nada que tu crees que eso va a disparar wow 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 se voltea eso es como para el solo en verdad déjame caminar por aquí a ver que pasa si le hablo hace una brisa el día esa vaina es anti ciclónica y toda la vaina me hizo temor de mi sombrilla no me hizo paso ok gracias ok gracias entonces ahora como se cierra? no se cierra y lo que esta vaina esta bacana mira ve los hoyos se dan de por abajo pero no cierre ahí tiene que llegar al topo esta de duro ok miren los hoyos no se ven no se sanzu ni es negra no es azul es negra no es azul me siento como engañado no como como cuando uno ve el meme ese del vestido que 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 dan color es azul o es gris que se yo ahora entonces ya ustedes saben chicos el próximo evento es una entrevista en como se llama el canal? enfoque juvenil enfoque juvenil así que nos vemos un ratico y 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 Gracias por ver el video.